¡No le creo! ¡No le creo! ¡Vamos a bailar! ¡No se puede repetir! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene para el mar! ¡Ahí sí! ¡Viene para el mar! ¡Viene para el acento! ¡No es así! A ver, primero quitarle la rica de la banda ¡Nos estaban esperando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Somos los terceros ejemplos de práctica ciudadana de la cumbia ranchera! ¡Gracias a ustedes! ¿Qué le pasó amigo? ¿Qué le pasó? ¿No? ¡Ah! ¡Chicillos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Vamos a bailar! ¡Si! ¡Yo me lo puedo dar el sur! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias amigos! ¡Vamos a bailar! ¡Hay mujeres de 10 años! ¡Gracias! ¡Viva amigos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! No se escucha Y las palabras se le queden Estamos pasados, pasados, pasados Vamos a terminar Vamos a celebrar esta canción de Buenos Aires Pero a nosotros nos vamos a buscar a los que nos hicimos, yo, y les damos a todos los brazos de aquí. ¡Por aquí, porque hay nada! ¡Súbete el otro! ¡Vámonos a los brazos! ¡Vámonos a los brazos! ¡Vámonos a los brazos! ¡Vámonos a los brazos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!